Llega a dar la nota Viste que hay cantantes que nos ponen orgullosos En la Argentina tenemos ciertas cosas que nos dan orgullo Son muchas Y aunque sean muchas, las tenemos bien identificadas Una de ellas, con nosotros hoy en Dar la Nota Jairo ¡Bravo! Bueno, Jairo, viste cómo es lo del sistema y eso, ¿no? Sí, sí, más o menos he visto el programa Lo he visto varias veces ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar una canción muy querida por todos los argentinos Una canción muy popular De querido también Palito Ortega ¿De Palito Ortega? De Palito Ortega, sí ¿Cuál? Yo voy a arriesgar una versión personal, digamos De una canción preciosa que se llama Corazón Contento ¡De Corazón Contento! ¡Versión de Jairo! Canción de Palito Ortega, qué lindo Qué lujo, por favor Y el sistema anecdótico Vamos a ver igual cuánto suma y eso A ver cómo va Señores, en Dar la Nota Fuerte, bien fuerte el aplauso Cantante, compositor, productor ¿Qué te voy a decir? Con nosotros, Jairo Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida La alegría La alegría Eres sueño en la noche Eres luz de mis días Tengo el corazón Contento, el corazón Contento, lleno de alegría Tengo el corazón Contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Y doy gracias A la vida Y le pido a Dios Que no me faltes Nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida Comienza Cuando te conocí Que no me faltes Que no me faltes Que no me faltes Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Que sus excelentes ¿Vemos el puntaje? Sí, pero esta máquina, te digo A veces esta máquina Nos dimos el lujo de escuchar a Jairo Y a ver qué dice el sistema A ver qué dice la máquina ¿Cuántos puntos, Jairo? ¡8.690 puntos! ¡Bravo! Pasó por dar la nota el maestro ¡Jairo! ¡Bien fuerte el aplauso para él! ¡Bravo! ¡Qué lujo, eh! Hago unas cuentas Raúl Navié, Sandra Miano, Vich Jairo Tanto de la música tropical Daniel Agostini Van pasando, van pasando Y todos van a estar en dar la nota con el sistema Ya llegan las mil y una noches Nos despedimos así Cantando los dos, por favor, a tu micrófono Yo, al mío, no, ok Lo comparto con Jairo ¡Que entre, por favor! ¡Bravo! Y vamos a ver qué pasa La ganadora Jairo Cerramos Dar la nota ¿Con qué tema puede ser? Otra canción Muy popular Bien, Argentina Es muy popular De Leonardo Fabio Ella ya me olvidó Oh, y ella ya me olvidé Yo la voy a ayudar a ella Porque a vos te veo bastante seguro Voy con ella Me gusta De Leonardo Fabio Así nos despedimos Con Jairo Tema de Fabio Gracias, Ruta Atlántica Sumate al placer de viajar Gracias, Confitería Pelle Por el cáter Y le agradecemos al Palacio de la Papafrita A su dueño A Ricardo Maidana Un abrazo grande Que tiene sus cuatro sucursales En Costanera La Frida Corrientes Y La Valle ¿Dónde? Como es mejor que en el Palacio de la Papafrita Ahora Jairo Ya vienen las mil y una noches Y ¿Cómo es el tema? Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Muy difícil que nos metamos Ahora Es fácil, es fácil Ella Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera, su anochecido pero su voz dormida en el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la playa, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costadera y el pibe que miraba Ella ya, ella ya se olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Cómo no recordarla en cada primavera Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla ¡Eso! ¡Bravísimo! ¡Muchas gracias, Jairo! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicitaciones, Agostina! ¡Bravo! ¡Chao! ¡A ver los puntajes! ¡A ver los puntajes! ¡Y qué querés! ¡Beso! ¡Buenos! ¡Buenos, mierda ¿Por qué querés? ¡Bravo! 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 Ra follows